Y mientras tanto, también en Brasil, el día de mañana, lunes 2 de enero, se va a realizar el funeral de Pelé en el Estadio Urbano Caldeira, conocido popularmente como el Vila Belmiro. El féretro de Pelé estará en medio de la cancha, sus seguidores podrán despedirse de él. Ya después, el martes 3 de enero, se va a realizar un cortejo por las calles de Santos. Va a pasar, de hecho, por donde vive, por enfrente de la casa de la madre de Pelé, la señora Celeste Arantes, quien tiene 100 años de edad, para que ella también se pueda despedir de su hijo. Todo esto antes de dirigirse al cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica. Ahí Pelé va a ser sepultado en una ceremonia privada. Gracias por ver el video.